Música Hermanos y hermanas, qué bueno comenzar esta nueva semana y hoy domingo empaparnos de la palabra del Señor y recibir el hermoso pan de vida. Tomamos hoy del Evangelio de San Mateo en el capítulo 20, versículos 1 a 16. En cierta ocasión, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Con la soberanía que ejerce Dios, sucede lo que sucedió con un patrón que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Arregló con ellos en pagarles un denario al día y los mandó a su viña. A las nueve de la mañana salió a la plaza y encontró a otros sin hacer nada y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y yo les daré lo que sea justo. Y ellos fueron, salió de nuevo a mediodía y a las tres de la tarde e hizo otro tanto. A eso de las cinco de la tarde salió otra vez y encontró a algunos ahí parados y les preguntó, ¿por qué se quedaron aquí todo el día sin hacer nada? Ellos le respondieron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viña. Al llegar la noche, le dijo el patrón a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Vinieron pues los que habían llegado a eso de las cinco de la tarde y recibieron su denario y al llegar los primeros pensaron que iban a recibir más. Pero cada uno recibió también un solo denario. Al recibirlo, empezaron a protestar contra el patrón y le decían, estos últimos solo trabajaron una hora y los trataste lo mismo que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y del calor. Él respondió a uno de ellos, amigo, no soy injusto contigo. ¿No habíamos arreglado en que te pagaría un denario? Pues toma tu denario y vete. Pero yo quiero darle a este que llegó de último lo mismo que a ti. ¿Acaso no soy libre para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O tienes envidia de que yo sea generoso? Así, los últimos quedarán de primeros y los primeros de últimos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, queridos hermanos y hermanas, me hace recordar una cosa de la vida cotidiana y es que un papá y una mamá gozan con la primera palabra que dice el bebé cuando dice pa, cuando dice ma, el papá y la mamá hacen fiesta, están gloriosamente felices y con razón ese hijo empezó ya a dar muestras de vitalidad. Pero también gozan de igual manera cuando otro hijo, tal vez ya más avanzado, saca su grado profesional o saca su grado, qué sé yo, de deportista o de bachiller y gozan y gozan con ello. Así es Dios. Dios goza contigo y conmigo. Así sea un ratico que estemos con Él, pero damos todo lo que tenemos, así solo sea para decir una palabra padre, papá, así sea simplemente para decirle algo corto. Pero goza también si llevamos mucho tiempo con Él y si estamos trabajando en su reino. Esto sirve mucho para nuestras comunidades porque a veces en las comunidades hay quien cree que porque lleva mucho tiempo en la parroquia, pues entonces hay que darles especiales honores y hay que mantenerlo siempre en primera línea y hay que mentarlo en todas las reuniones y no toleran que alguien que ha llegado de último pues reciba un mismo trato y se le dé también un puesto o un oficio de cierta importancia. Este Evangelio nos enseña a que en el reino de Dios todos somos obreros de su viña. Así es Dios. Por lo tanto, Señor, que yo esté feliz de trabajar en tu viña. No sé si apenas comencé ayer o llevo muchos años. Lo importante es que me sienta feliz de estar trabajando en tu reino, de estar en tu iglesia, de dar tu evangelio, de tener tu amor, de trabajar haciendo el bien y construyendo tu santo reino. Amén. ¡Gracias!